Música La mataca, la mataca, la mataca, la mataca Matacha para los bancos, matacha para la liga Llega la energía para que este rito siga Matacha para los bancos, matacha para la liga El baile sienta el auto, le pesa, la mataca, la mataca Matacha para la liga Nos visten que bailar, el gobierno de lobos Entra pás una broca de mí Do las mil riego Matacha para la liga Matacha para los bancos, mataca para la liga Matacha para los bancos, mataca para la liga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!